para nuestros pacientes, colegas y amigos. Hola, mi nombre es Ana Miriam Pérez y soy una psicoterapista en la clínica de Chelsea del Hospital de Mass General. La combinación del virus COVID-19 y la presencia de las injusticias raciales en América ha dejado a muchos de nosotros sentirnos estresados, ansiosos, abrumados, tal vez con problemas en dormir o con una ola de emociones. Me gustaría compartir algunas recomendaciones para ayudarle a mantenerse mentalmente y físicamente fuerte. Son las 5 M's. Número 1. Mantenga la conexión humana. Llame a sus familiares y amistades. Utilice aplicaciones como FaceTime, Skype o WhatsApp para hacer videollamadas o para iniciar encuentro virtual semanal con sus seres queridos. También puede utilizar las redes sociales para compartir y mandar fotos y videos. Sonría, ríase y conéctese. Número 2. Mueva su cuerpo. El ejercicio libera endorfinas que ayuda en reducir el estrés. Cualquier tipo de movimiento le ayudará, no importa el tiempo. Baile, cante y si puede salir a caminar o correr afuera, hágalo ya que el sol es una excelente fuente de vitamina D, pero asegúrese de usar una mascarilla y mantenga una distancia mínima de 6 pies de otras personas. Número 3. Mantenga cuidado personal. El cuidado personal es muy importante en estos tiempos. El estrés puede empeorar si no se cuida. Haga actividades que usted disfrute. Haga algo que le haga sentir bien. Aprenda algo nuevo, como la meditación y la respiración profunda, por 5 a 10 minutos al día. La meditación puede controlar el estrés, disminuir la ansiedad y mejorar la salud cardiovascular. Número 4. Minimize las noticias. Busque información de fuentes confiable y limite el tiempo de ver noticias en su televisor o redes sociales. Apague las notificaciones automáticas que recibe en su teléfono para evitar sentirse abrumado con las notificaciones de noticias que pueden provocar la ansiedad. Número 5. Maximice la alimentación saludable. La nutrición es medicina. Al comer una dieta saludable y balanceada y evitar comida procesada, puede estimular su sistema inmunológico, mejorar su energía y reducir la ansiedad. Estos son momentos difíciles para muchos de nosotros y si su angustia le está afectando su vida diaria durante varios días o semanas, por favor llame y hable con su doctor de cabecera. Muchísimas gracias por su tiempo.